Rafael Negro está puesto pa' ti. Pero que se pone demasiado bueno 15, 9, 4, 9, indiscutiblemente, como cada viernes, brindándole la oportunidad a los muchachos que están haciendo música urbana, los muchachos que están trabajando duro por este género que se mantiene. Bueno, cuando uno habla de que viene desde allá atrás, ya es una industria que tiene mucha gente comiendo del género urbano. Algo que se decía que era simplemente un movimiento, que era algo pasajero, algo muy efímero. Mire dónde estamos. Y los muchachos ya sueñan con ser artistas, de verdad, de que su familia pueda comer de la música urbana, trabajando duro por esos keys, 9, 4, 9. Cada viernes te trae 1, 2, 3, 4, varios nuevos talentos para que usted lo vaya conociendo, para que la gente sepa de ellos, que es lo importante, y puedan tener ese conocimiento cuando usted lo ve en la calle, porque usted chequea nuestro canal de YouTube, 9, 4, 9. Le tiro el ojo también, el de Rafael Negro, yo sé que usted lo chequea. Pero ahí usted lo puede ver. Ah, bueno, mire, ese es fulano que va ahí. Por eso hoy, desde Santiago, a compartir, a dialogar con nosotros, a vivir un ratito. Tú tienes un vino, tú tienes un vinito por ahí. No, no tiene vino por ahí. No. Te van a traer un vino, porque si no vino, se fue solo yo. Está bien. Tranquilo. Así que desde Santiago, ya usted lo escuchó hablar. Dizzy Pen. Yo pensé que era Dizzy Pen. Ya yo le iba a decir de dónde salieron los 10. Pero están ahí. ¿Qué es lo que dice? No, tranquilo. Tú sabes, Operpi. Dándole la gracia a Dios, primeramente, por estar aquí. Y gracias a ti por darme la oportunidad a Ranfiel Negro. Mi hermano, Dizzy Pen. Dizzy Pen. ¿Por qué? Dizzy Pen viene, Dizzy es Dizzy de los Teletubbies, la figura. Ajá. Entonces, Pen es lapicero. Aquí, tú sabes, en República Dominicana es lapicero. Entonces, eso quiere decir que yo soy una figura que escribe su propio tema. Espérate, espérate. Usted escuchó eso, compañero. Dizzy Pen, la figura de lapicero. Tiene que ser. Sabe, lapicero, porque yo escribo mi propio tema. Ok. Guau. El lapicero que se convierte en figura. ¿De dónde tú eres? Claro, de Santiago. ¿Pero de qué parte es Santiago? Los Platanitos, en Sánchez Bolívar. Quiero decir que tú eres coro también del Platanero. No, el Platanero es de Los Tocones. Bueno, pues sí, sí. El Platano para llegar a Platano. Primero el Platanito. Ya tú sabes. ¿Usted pasó por ahí? Ya tú sabes. ¿Es o no es? Claro, claro. ¿Cuántos temas tú tienes escrito ya, Dizzy Pen? Bueno, escritos hay como más de 15 escritos. Ok. Y, ok. Están escritos ahí. ¿Cuántos temas tú has trabajado ya? He trabajado dos temas por ahora. Estoy trabajando. ¿Dos? Sí. Ay. Mira, mi hermano DJ Peter. Dice que parece que te he escuchado, DJ Peter. El DJ más caro que tiene la República Dominicana. DJ Adoni, cuando él salga ahora, DJ Peter, va bien de grande total. Te manda saludos, DJ Peter. Muchas gracias, DJ Peter. Yo también te mando saludos. Somos tuyos. Ah. Entonces, ¿tú tienes cuántos temas ya trabajados en la calle? Trabajado solamente en la calle, en la calle. Está la pati nada más. ¿La pati? La pati. ¿Cómo se escribe eso? Dame un chequeo porque. Dame un chequeo, el productor tuyo no hace un desastre por acá. ¿Verdad? Con la palabra. No, no, imagínate. La pati. Bueno, la pati. Espérate, ya me salió la pipa. La hiciera triste y yo tiró la... ¿Con quién trabajaste ese tema? Ese tema lo trabajé con John Chado. John Chado. ¿Ese es un productor de allá de Santiago? Sí, de allá de Santiago. ¿Con qué otro artista ha trabajado John Chado ya? Con el mismo viejete. Ok. Ha trabajado con Lona Nanina. ¿Ningún artista de renombre? Nombre así pegado. Sí. No, no. Específicamente no. Dame chequeo porque aquí tengo... Aquí tengo algo... La pati, video oficial, Linton de Eren. Hay otro artista aparentemente que hizo ese tema. Y ese no es el tuyo. Ese es el tuyo. Me chequeaba. El disipen. Me chequeaba. Oye, ¿cómo arranca ese tema? Damele, damele. No, 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 no. ¿Estás chequeando? Hay otro tema. ¿Tú registraste ese tema? No está registrando. Error de nuevo talento. Los temas se registran. Sí, pero tú sabes, pati, muchas personas creen que tal vez yo estoy hablando de una tipa, de que estoy pati, vaina de así. Pero en realidad yo estoy hablando de un dembow, de la pati. ¿Tú sabes? Ok. Vamos a buscar a Dizzy porque no me aparece Dizzy por acá. Mami, voy a poner el presente nombre. Dale, corre. Ahí, 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 ahí. Pero espérate. Ella, ella, ella es la que trabaja esa parte. Mira, va a salir ella entonces. Ahí sale ella, ahí hay un problema inmediatamente, ella salga. Que no sé, como que no quiere salir cuando no quiere salir. No, ella está tímida, ella está tímida en eso. Está tímida en eso. Es decir que en otras cosas ella no es tímida. Ve, pónselo, mami, enséñale. Dígame. ¿Eh? Pero mándamelo por YouTube ahí mismo. Tú me lo mandas, tú me lo mandas por WhatsApp. Claro, ahora mismo. Claro, pero ven acá, Dizzy 10. Estamos brutos. Dizzy 10, ¿cuántos hermanos tú tienes? Hermanos somos cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Y qué número tú eres en la casa? Yo soy el más pequeño. ¿Tú eres el más chiquito en la casa? Sí, el más chiquito. ¿Es decir que a ti te lo buscan todo? No, tengo que ganármelo y fue y sabe, eso no es así. ¿Cómo así? Tengo que trabajar, tú sabes, porque ahora ya yo tengo 24 años. Antes me buscaban todo, pero ya yo tengo 24. Ah. Ya soy yo que tengo que buscarme lo mío. Ok, entonces quiere decir que tú trabajas. Sí, estoy trabajando. ¿En qué? Sí, ahora mismo estoy trabajando en una tienda de electromuebles. Ajá. Eso es del hermano mío y estoy trabajando con él ahí. Ok. ¿Qué función tú haces ahí? Ahí yo lo que hago es, como quien dice, llevando los muebles. Un ejemplo, tú compras un juego de muebles y eso nosotros en la camioneta te lo llevamos a tu casa. Ok, tú eres el chofer, el ayudante. No, el ayudante. ¿Quién eres tú? Sé que estoy con el isolazo atrás. Tú eres que tienes que cargar los muebles. Ya tú sabes, agarrando los muebles para que no se caigan para el otro lado. ¿Y cuándo te llegó a ti a la cabeza que tú puedes ser cantante? No, yo estoy en el 2013 en la música. Lo que pasa es que yo nunca lo había cogido de qué. Así. Ajá. Siempre un ejemplo, tiraba un tema o algo, me ponía ahí, enviándolo a la gente, cogían 10 mil views, 5 mil o así. ¿Cuánto? 10 mil, así, 5 mil, yo tengo uno que le dicen el par y que cuando eso yo cantaba atrás, porque ahora estoy haciendo dembow. Ok. Entonces, cuando yo hacía, hacía atrás, me cogían de 10 mil y así. Ok. Están ahí en YouTube. Pero vamos a buscarlo. Para que tú, tu manager no quiere, no quiere moverse. ¿Tiene como un miedo o algo? ¿Eh? Sí, yo lo envié yo. Ah. ¿Por dónde? No, enviaste a mí, aquí, a este número. Sí, a WhatsApp, ya está listo ahí. Ok, pero déjame chequear, porque espérate. Pero no lo veo. Me lo mandaste, pero no lo veo. Mira. Por más que yo trato aquí, bueno, aquí veo que, eh, me chequea, me chequea. Entonces, tú eres ayudante de una, de un, de una electromueble, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otro trabajo tú has realizado, mano? Eh, yo he trabajado en Surimá, que es una fábrica de tabaco. Ok. He trabajado en la Deni, Plaza Deni. Ajá. Switche, Plaza Jorge. Pero, ¿en qué función? Eh, en la Deni yo trabajaba ahí, era encargado de cortina. Ajá. Juego de sábana. Ok. En Switche era ayudante de, de Fuigones, activando Fuigones, metiendo caja para allá adentro. Pero tú eras un especialista en caja. Estábamos en eso, sí, en ese tiempo, estábamos, éramos como quien dice, especialistas ahí. Ok, si tú tienes que elegir cinco artistas, que tú digas, bueno, esos son los que representan el género urbano de República Dominicana. Para ti, ¿cuáles son? Bueno, primordialmente el lápiz. Ok. Rochi RD. Ajá. El Alfa. Rochi, lápiz, Alfa, sigue. Químico Ultra Mega. Químico, sigue. Y Chimbala. Y Chimbala, esos son los cinco artistas que tú entiendes que representan el género urbano dominicano. Claro, exacto. Ay, mi madre, se pone bueno esto, espérate. Se pone bueno y Danielito no lo sabe. Disipento, disipento. Oye, pero yo te estaba diciendo disipen hace rato y tú te hacías loco. Lo que no le estaba llegando, lo que pasa es que no le estaba llegando. Ey, te estaba haciendo el loco, pero déjame chequear qué dice la gente de esto. Espérate, aguántate. Espérate, aguántate, vamos a chequear esto. La compré en la calle, no hay que dar detalle. Me meto un pedazo, me pongo bien loco y le doy a lo que hay. La compré en la calle, no hay que dar detalle. Papi, agarra en la cama y me dio papi. Espérate, por Dios. Está bien, ey, está bien. Está bien, está bien. Me gusta este tema, me gusta. Porque es que está como bailable, está sabroso, está bien tropical. ¿Entiendes? El que viene ahora, que viene con el veador Osaaco. ¿Y por qué ese productor como que no se ha elevado más? Desde tu punto de vista. ¿Sabes? Yo ahora, ahora que estoy grabando con él. Porque en realidad yo grababa, era ahí en el bloque mío donde yo vivo, en Los Platanitos. Sí. O sea, no se decide porque es que ahí vive en Los Tocones. Ok. Allá están Los Platanitos, El Tocón, El Toconcito y El Tocotón. ¿Sabes? Los Tocones pertenecen en la tinaja, en la parada de la tinaja y eso. Ok. Yo nunca he ido a la tinaja ni a la tinajita, pero está bien, pertenece a eso. Los Platanitos pertenecen a Sánchez Bolívar, El Ejido y La Yaguita. Ok. Ahí hay que pertenecer a Los Platanitos. Cuando tú dices en el tema, te metiste una guía, una guía, ¿qué dices? Una pati. Una pati. ¿Qué tú quieres dejar dicho con eso? Bueno, que se metió una patilla y se puso loco. ¿Te ha tocado a ti darte tu patillazo? Gracias, papá Dios, no me ha llegado esa oportunidad de hacerlo. ¿Te ha tocado darte de repente un tubanito? No, no. ¿Una marimbita? Ni una marimbota. ¿No te han puesto? Nadie te ha dicho, pero mira, voy probando ahí. Porque tú andas locor con los tigres. Claro, sí, yo siempre estaba en locor y bajo el mundo. ¿Pero no te ha dado eso todavía? O sea, tú sabes, te brindan y eso, pero ya eso allá tú, si tú quieres, tú me entiendes, ¿tú sabes cómo te da consecuencia de eso? Tú no vas a dar. Si ven, pasa, tú no vas a venir. No entre el paquete. 809-221-2116. Lisandro Peña. Lisandro Peña dice que saludo para ti, hermano. A ese mío personal, Lisandro. Vaya que chulo, mi hermano. Raffia el negro de este lado. DJ Peter RD. El tema está bien. El tema tiene su flow, tiene su vainilla. Tú sabes, el tema, lo escucho como con un ching, el big al estilo de Chimbala. Sí. El pana, vamos a desearle éxitos. ¿Verdad que sí? Yo creo que se lo merece. Que tire pa'lante. El tema, yo lo escucho bien. El big, parecido a un estilo de Chimbala. Hasta medio o poco la lírica, pero el tema tiene, tiene. ¿Te gustó? Yo lo sé. El tema tiene más calidad que mucho que ya están establecidos. Sí. Gracias, 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 hermano. Ay, mi madre. Saludos, mi pana. Raffia el negro. Vamos ahí, DJ Peter RD. Ay, mi madre. Se pone bueno. Está bien, está bien. Bueno, Daniel dice que sí. Y el piquete, la cosita. Sí, sí. ¿Tú eres fanático de Chimbala? Yo soy fanático de Rochi, en realidad. ¿Tú eres fanático de Rochi? ¿Por qué? Me gustan las canciones de Rochi. Tú sabes, uno se identifica más con Rochi. ¿Te ha tocado a ti estar con una menor? No, gracias, papá. Yo no, no. ¿Nunca te ha tocado? No. ¿Y qué tú dices de ese caso de Rochi? Bueno, que imagínate, para nadie le gustaría que tú tuvieras una hija menor y que un tigrón, tú me intentas, te la estás desacatando. Es más. Pero, como se dice, en realidad, que ahí no dice que no hizo nada, que no bregó. Deberían de darle su espacio ya a Rochi y soy tal. Pero, ¿lo tienen cogido? Lo tienen cogido. Entonces, dicen que le quitan, y que como cinco millones. ¿Qué? Se dice, tú sabes, los rumores de la gente. ¿Los artistas más duros del género urbano? ¿Santiago o Santo Domingo? De Santo Domingo. Claro. ¿Y la representación de ustedes cuál es? La representación, bueno, por ahora mismo, lo que están representando allá, tú sabes, el nene. El nene parece que le pusieron. El nene es el único que puede. Le pusieron un velón al nene, ¿fue? Porque, ve, Flow Mafia está. Ay, Dios mío. Acuérdate, Chua. Sí. Flow Mafia está muerto. Y ve que uno de allá mismo, pero la verdad hay que decirla. Flow Mafia está muertecito, dices tú. Pero no suena ni en su casa. Ay, Dios mío. ¿Te ha tocado tocarle la puerta a un artista ya de renombre? Por Instagram yo le he tirado a la mayoría de estos, a todas las hititas le he tirado yo. Ni te miran. Chacho. ¿Sabes cómo es? Que tú estás abajo, tú no estás ni veis de ellos, ni de reojo así. ¿Con cuál artista te gustaría grabar tu primer tema? ¿Mi primer tema? Sí. Bueno, me gustaría grabar mi primer tema con Rochi. Con Rochi. Claro. Está ahí el tipo. Ey, el tipo te enrochi. Está en Rochi el tipo. O Químico Ultramega. Mira. Para que estemos tranquilos ya. Para que estemos tranquilitos. Si tú fueras presidente de este país, como ahí en Santiago hay un desastre total, y tú fueras presidente de este país, ¿qué tú hicieras? ¿Qué yo hiciera? Sí. Bueno, eso de la doble moral, que hay policías que tú sabes, que hay algunos que por dinero que te chancean y eso, y hay algunos que tú sabes que son así, tiritos, que caminan por la raya. Sí. Yo le quitaría eso, lo que te chancean, y pusieran eso que caminan por la raya. Porque en realidad eso es lo que está jodiendo my país. Que yo, un ejemplo, venga, tengo dos o tres kilos, tú me agarras con dos o tres kilos, yo te digo, mira, agárrate ahí, ya tú me da banda con todos esos kilos, yo un ejemplo mato a fulano, y yo te digo, agárrate ahí, ya tú me da banda porque yo te solté tu dinerito. Corrupción. Corrupción. Yo eso, eso corre, ¿cómo que se dice? Lo correcto. Lo corre, lo corre, ¿cómo que se dice? Lo correjería. Lo correjería. Sí. Ay, 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 ay. Bueno, está bien, uno mirando más allá, uno mirando más allá. Si te encontrara con Dios ahora mismo, ¿qué hiciera? Si me encontrara con Dios, yo le diera la gracia por todo, porque yo no tengo nada de que arrepentirme, tú sabes, yo gracias a papá Dios, aunque esté en coro malo y eso, yo nunca he atracado, ni he hecho lo mal hecho, ni le he puesto la mano a cosas que no son mías, le diera gracia por eso, porque ahí siempre me he mantenido en un buen camino. ¿Tú vives con tu papá y tu mamá? Ahora mismo estoy viviendo con la vieja. ¿Y qué pasó con el viejo? Mi viejo tuvo un printfite, cuando yo tenía 16 años, 17 por ahí, se murió un lado. Sí. Entonces era no hay yo, y yo tuve que dejarle con él y todo eso para tirar adelante y trabajar y eso, y ayudar, y no entré yo, porque era no hay yo. Ok, hay algo importante aquí. Hay algo importante. ¿Por qué quedaron tú y él? ¿Qué pasó con la vieja que estaba en un lado y los otros hermanos estaban del otro lado? Quedamos ellos porque en realidad somos cuatro hermanos, verdad, pero yo soy el único hijo de él, nosotros son de otro hombre. De otro matrimonio. Entonces mi madre, ellos se dejaron cuando yo tenía dos años. Ok. Entonces mi papá vivía ahí en los platanitos, entonces yo me mudé para acá para los platanitos y como a los dos meses, a los tres, le dio eso a él. Entonces yo vivía con él solo. Ok. Él le dio eso y nada, tuve que tirar ahí para adelante. ¿Y dónde está el viejo ahora? El viejo ahora mismo, una hermana de él vino de para afuera y lo tiene en un campo allá en Jicome. Bueno, ¿quiere decir que tú eres hijo único de parte del padre? Mi padre tiene una hembra. Ah, es que acá hay un lío, tu papá, tu papá, tú sabes, brincaba también. Nada más tuvo dos hijos, que fue yo y la hembra. Uno con cada gallina. Ya tú sabes. ¿Y cuánto tú tienes por ahí agachado? ¿Cómo así agachado? ¿Cuántos hijos tú tienes? Ah, no, por ahora no he tenido la oportunidad, Ana. Ah, pues está bien, entonces. Ya tú sabes. Vamos a cerrar con esto ya. Vamos a meter mano de dinero entonces. Chévere, mi hermano. Cerramos ahí. Placer de tenerte por acá. ¿Ponemos o no ponemos el tema? ¿Qué tú crees? Sí, ya, para que la gente le vaya llegando a ir piquete, a ir fina y ya. Entonces, tú te vas a convertir en yo. En yo, mírame, en yo. Y tú vas a presentar el tema tú. Comienzo entonces. ¡Dale! ¿Qué tú eres que tú eres que está ahí? Estamos activos entonces. El chamaquito de Santiago. Santiago, ya tú sabes de los platanitos sirios en Sánchez Bolívar. La pata y descuidele en oído a eso. Gracias, mi hermano, por estar acá.